¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo calcular de manera automática los valores máximos o también valores mínimos en tu documento de Word esto en realidad lo podemos hacer con una función y muchas personas desconocen que si se pueden insertar fórmulas en Word ok vamos a comenzar con esto miren yo voy a crear una tabla lo primero que hacemos es crear una tabla y miren nos vamos a la pestañita insertar tabla y más o menos a ver vamos a crear una tablita para el ejemplo podría ser esta miren podría ser esta lo voy a insertar ok acá acá yo voy a ingresar algunos valores ok miren los valores que voy a ingresar lo voy a poner al centro para que ustedes diferencien algo para que se den cuenta cómo funciona ok le voy a poner de un color verde y por acá por ejemplo podría poner no sé vamos a poner 10 15 voy a poner por acá a ver 20 50 voy a poner por acá no sé 40 y 30 ok miren lo que vamos a hacer es calcular el valor máximo en esta celda o también podemos calcular el valor máximo en esta celda o también podemos calcular el valor máximo a la izquierda o arriba eso va a depender obviamente de ustedes ok miren lo primero que hacemos es dirigirnos a la pestañita disposición ok un clic acá en la pista en la pestaña disposición le voy a alinear tanto miren bien ojo pero 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 miren en algunas versiones aparece la pestaña disposición y en otras versiones más antiguas aparece la pestaña presentación ok cualquiera de las dos que aparezca acá denle un clic ahí presentación o disposición bien miren voy a seleccionar toda mi tabla y le voy a poner acá simplemente es para alinearlo tanto vertical como horizontalmente en el centro ok un clic ahí lo tenemos bien ahora sí vamos a calcular el valor máximo miren solamente de estos dos por ejemplo ok por ejemplo me voy a dirigirme a la celda donde yo quiera calcular el valor máximo doy un clic acá y nos vamos acá miren nuevamente pestaña disposición y buscamos esta opción que diga fórmula ok búsquelo por ahí ok normalmente siempre está a la derecha en el grupo datos fórmula un clic le damos acá y les va a saltar esta ventanita miren por defecto por default siempre te va a salir la suma o sea para que sumes no pero en esta oportunidad no queremos sumar lo que queremos es calcular el valor máximo y para ello voy a borrar todo y voy a poner el signo igual el símbolo igual aunque ponemos el igual luego de eso miren acá dice pegar función pegar función un clic acá y vamos a buscar la función max aunque hay que te va a determinar el valor máximo damos un clic acá miren nos va a aparecer max y acá miren en el centro dentro del paréntesis nosotros vamos a poner la palabra o la propiedad left ok en español la propiedad left la palabra left significa izquierda para que me entiendan un poquito miren le voy a dar a aceptar pero ojo ojo acá les va a arrojar un error esto lo estoy haciendo a propósito para que sepan cómo solucionarlo si tienen el mismo problema le doy en aceptar y miren me sale este error me dice especificación de carácter no válida para solucionar este problema básicamente es porque tú tu configuración de moneda de tu sistema operativo de windows está en soles para que pueda funcionar las funciones de word necesitamos pasarlo a dólares ok donde hacemos eso miren facilísimo nos dirigimos a la barrita de búsqueda acá nosotros vamos a poner para el panel de control miren escriban ahí panel de de control ok miren les va a aparecer esta opción panel de control damos un clic les va a saltar la siguiente ventanita luego de eso vamos a dirigirnos a reloj y región acá reloj y región un clic acá luego de eso vamos a darle donde dice cambiar formato de fecha hora o número un clic acá les va a saltar esta ventanita y como último paso le vamos a dar un clic donde dice configuración adicional un clic acá acá nosotros miren en la parte superior dice moneda acá moneda clarito dice un clic en moneda y donde dice símbolo de moneda lo vamos a poner el dólar seleccionamos el dólar aceptamos aceptamos y nada más con eso el problema va a estar resuelto lo que tenemos que hacer acá es borrar esto lo borramos y vamos a volver a insertarlo ok pestaña disposición fórmula y vamos a buscar miren vamos a buscar acá vamos a borrar todo ponemos igual acaba la fórmula miren acá ok acá abajo están las funciones para que lo peguen para que los para que puedan ver le damos en max y acá vamos a poner la palabra leer que significa izquierda o sea vamos a calcular el valor máximo el número más grande que está a la izquierda o sea miren estamos situados en esta celda y lo que vamos a hacer es calcular lo que está a la izquierda ok le damos a aceptar y miren el valor máximo vendría a ser 15 ahí lo tenemos no miren para que sepan cómo funciona voy a poner igual max igual max igual max igual max igual max cuando van a calcular el valor máximo pero siempre y cuando estén los datos a la izquierda entonces miren acá vamos a poner la palabra left la propiedad left que significa izquierda ok cuando quieren calcular abajo miren cuando quieren calcular abajo que es prácticamente lo normal vamos a poner below ok como se escribe se escribe below no ahí lo tenemos esto va a ser abajo estos dos son los más comunes no porque los resultados siempre van a la derecha y van abajo pero de repente si es el caso quieren calcular quieren calcular lo arriba o sea acá entonces vamos a poner más abrimos paréntesis y ponemos a voz que vendría a ser encima ok que vendría a ser encima este max entonces va a calcular todo lo que está abajo bien ahora sí luego de eso miren más vamos a poner acá vamos a abrir paréntesis y nos vamos a situar en los valores que están a la derecha reino entonces escribimos acá rick ray se produce raro entonces vendría a ser derecha y este vendría a ser encima no esté a voz perdón este a voz era abajo me estaba confundiendo si acá ok porque porque nos va a calcular todo lo que está encima el below es lo que nos va a calcular todo lo que está abajo o sea no si nos situamos acá vamos a hacer una prueba por ejemplo miren a ver con el below todo lo que está abajo miren me voy a situar acá voy a poner acá 200 el máximo es 200 obviamente no necesitamos acá nos venimos a fórmula ya sabemos el paso y ponemos igual miren buscamos acá max o si gustan lo pueden escribir no hay ningún problema cerramos paréntesis no perdón abrimos paréntesis y vamos a poner acá below ok para que nos calcule el valor máximo de todos los datos que están abajo aceptamos y tenemos acá el número 200 ok que ese es el máximo no ahora sí miren que lo que va a pasar acá si nos situamos abajo hacemos lo mismo nos vamos a fórmula miren acá está ponemos igual max y abrimos paréntesis y todo lo que está arriba vendría a ser above ok above se escribe above bien cerramos paréntesis miren cerramos paréntesis y aceptamos el valor máximo cuál es 200 así funciona muy fácil en realidad miren solamente son cuatro propiedades no les todo lo que está a la izquierda below todo lo que está abajo above todo lo que está arriba y ray todo lo que está a la derecha por ejemplo todo eso está a la derecha no el valor máximo cual es 15 vamos a hacer la prueba seleccionamos la celda donde queremos insertar en el valor y nos vamos a fórmula miren ponemos max y en este caso cuando es a la derecha right ok cerramos paréntesis y aceptamos miren ahí está kings si yo quisiera calcular el mínimo es exactamente lo mismo ok si yo quisiera calcular el mínimo es exactamente lo mismo vamos a calcular el mínimo por ejemplo acá ok fórmula miren voy a cerrar esto pongo igual elimino pongo igual y busco el min que vendría es el mínimo que es exactamente lo mismo simplemente cambia la palabra no pero yo quiero todo calcular el mínimo de todo lo que está encima no acá entonces pondría above se escribe above ahí lo tenemos encima ok el mínimo de todo lo que está encima aceptamos y el mínimo cuánto es 15 ahí lo tenemos 15 ok si me sitúa la de a la izquierda entonces va a ser ray no porque todo lo que está a la derecha el mínimo es 50 acá vamos a calcularlo miren vamos a ir a fórmula vamos a borrar esto ponemos igual ponemos min abrimos paréntesis y todo lo que está a la derecha la propiedad del reino o sea derecha cierre paréntesis acepto y el valor mínimo cuánto es 50 y lo tenemos ahí ok no se olviden que acá si quieres el max max si quieres calcular el mínimo es exactamente lo mismo miren es exactamente lo mismo pero esta vez poniendo acá el min acá abajo el min acá abajo el min y acá abajo el min ok estas fórmulas los dejo en la descripción del vídeo para que lo puedan tomar en cuenta ok no se olviden left todo te va a calcular el máximo todo de todos los datos que están a la izquierda el below de todos los datos que están abajo el above de todos los datos que están arriba encima y el right de todos los datos que están a la derecha bien me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ayudarte y así responderte bien no se olviden de suscribirse al canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima un saludo